la belleza se me olvidó decirles que me compré estas bases morenas, porque estoy haciendo un concurso y necesito ser morena y esto me salió como en 2 dólares y es así, y es de la marca se llama 3D Face Creator y es de Rubber Kisses, tengo un primer y me encanta y bueno, esto no solo lo pierdo también sirve como contorno y marca súper bien, miren y es fácil de difuminar, o sea, es excelente de verdad y eso sí, fue todo lo que compré en la tienda esa de belleza que se llama Beauty Idol, Beauty Empire y que creo que quedan todos Estados Unidos y son tienditas donde más o menos compra la gente morenita, las pelucas y las extensiones y eso bueno chicas, y después en una tienda que se llama American Outfister que es súper costosa pero tienen que sí ELF y todo ese tipo de cosas me compré esta paleta que se llama Evil Eye Palette y bueno, miren tiene todos estos colores neutrales yo y los neutrales nos llevamos en la mano y es así me encantó y me salió súper económica estaban en oferta y me encantó de verdad y parece que es una o sea, la primera vez que voy a usar esta marca pero está bien bonita ¿verdad? y me ha hecho súper útil en un concurso que entré y me fue como anillo caído al dedo de verdad sí, eso fue todo también en American Outfister me compré esto que yo pensaba que solo lo vendían por internet que era el Lip Folier de ELF aquí está que me encanta pero chicas es como de verdad hace medio dañito es súper duro y huele así como a café eso es lo que me huele a mí y bueno yo pensaba que lo vendían solo en internet pero no lo encontré ahí y me compré el High Definition Power Powder Powder y es así pues y esto de verdad que es wow de verdad que es High Definition o sea es un polvo para finalizar el maquillaje y si tienen alguna duda porque es blanquito y bueno si tienen alguna duda solo déjamelo y yo le hago la reseña es súper bueno lo está usando y bueno trae bastante producto y esto me salió como en 3 dólares y el y el otro también 3 dólares y ahora sí eso fue todo lo de aparte de comprar comida para mi gatito me compré o sea estas que siempre tiene ofertas en maquillaje y por 2 dólares me compré esta Revlon que es un iluminador así como en crema que es también tiene Age Define o sea que es también para el cosplay y es así bueno ahí le digo cosplay cuando es un disfraz y es así y se difumina súper bien y no solo tiene que ser para eso sino también me sirve como iluminador o contorno o lo que sea porque está bien chévere de verdad y por 2 dólares y por 5 dólares cada uno 4.45 miren estos ay ya lo estoy manchando todo estos libritos estos libritos miren este es el chic y tiene todos estos colores y miren el tamaño al librito y tiene 48 sombras de colores y es perfecto para viajar porque miren el tamaño es el tamaño de mi mano está súper compacto y el otro es el outletron y son puros colores neutrales o tierra están súper lindos los dos por 5 dólares cada uno así que vayan a mi gloss porque están súper buenos para viajar a ver eso fue todo en el área y aquí fui a aquí está toda la información ellos hacen mandados a todas partes creo que del mundo si no me equivoco esta tienda está aquí en Houston y me compré este collar que dice rich fame advisor fashion a little word of fashion como como proteja a los ricos porque tiene contenido de fashion y está súper original y me encantó y de paso compré también el cuello y como hay una blogger que les muestra los collares a las chicas o sea ustedes preciosos se los muestra así en el el cuello me pareció buena idea para mostrárselos así y en esa misma tienda yo en el factory fui a buscar estos dos cercillos esto cuesta 3 dólares y son unas culebras así a mi me encantan las culebras no de verdad si yo veo una de verdad salgo corriendo pero si es en caballería me encanta porque es como poderoso y son estas cobras así son súper raras de usar súper pesadas ok chicas no se los recomiendo a las que no les gustan los cercillos pesados pero están súper lindos y súper originales y también me compré estos que es el símbolo de los illuminatis o una pirámide pero Raúl Curao Raúl Curao mi tienda tenía un logo así parecido y pues me gustó estaba bien bonita lo había plateado y en dorado pero dorado es como más poderoso después fui a otra tienda que descubrí que se llama Accessory Plaza 2 y ahí está las cosas están un poco más caras pero tienen cosas súper originales por ejemplo voy a empezar con este conjunto va a estar todo en rodado que ya me lo vienen en el outfit rockero que es una gargantilla así y después le guitan se la voy a mostrar aquí porque voy a estar solo en el cuello va a ser imposible y después tiene estas bolitas acá y es de no es de plástico es un material extraño y trae sus arcillos y de vez en cuando se los manda disculpen y aquí está y esto me salió 9 dólares este conjunto después ay Dios mío ahí está ajá me compré me compré esta pulserita de calavera sé que está nula que la podía hacer yo pero salió en 3 dólares y pues estaba súper linda y después les explico por qué me la compré la voy a dejar por aquí me compré estos arcillos porque las transparencias están ahorita al al tope y estos me parecieron súper originales son acrílicos transparentes y le encrestan piedras y me encanta me compré este collar ya lo usé y es amarillo así y está súper lindo y viene con sus zarcillitos y les voy a mostrar un zarcillo así y queda así en el collar me parece que viste full el collar y me gustó combinarlo con azul marino y quedó súper bárbaro después haré otras combinaciones a ver qué tal pero me parece que un accesorio amarillo es como un accesorio rojo viste el negro viste los colores oscuros y queda así súper bello me compré un reloj de ninguna marca bueno se llama Geneva porque de verdad estaba buscando un reloj así tal cual pero quería el Michael Cross pero no tengo para pagar un Michael Cross ahorita este me costó 20 dólares y bueno me ha quedado un full grande se los voy a mostrar aquí pero para lo que yo uso los relojes como accesorio de verdad no vale la pena comprarse un Michael Cross y me compré más de estas pulseritas BCBG pero parece que solo le dejaron copiarse dos frases que es hope and love porque son las únicas que tienen y estas me salieron a la noche de todas las escadulas les digo esta tienda es un poco más cara que que la normal ok me compré estas pulseritas por un dólar que son estas pulseritas aquí las compré en coral y en azulito turquesa está un poco enredada porque el gato le encanta jugar con ella y mira trae un anillito así trae un anillito y después tú te lo amarras así te viste una mano súper delicadita demasiado bella y me la compré en coral y en azul perdónen chicas fue ahí un poco rápido me compré estas pulseras que les muestro trae un cachito una calavera y como un pompón y estas me las compré exactamente y las quiero combinar con la grande así de esta manera y estas cada una me salieron en cuatro dólares y por eso fue que compré la noche y me compré estas que son una belleza y yo tenía tiempo buscando pulseras así estas me salieron ay creo que cuatro dólares están bien si cuatro dólares están bien estas estaban así y son unas anclas y me las compré en dorada y en plateada porque las pienso usar juntas y me encantaron de verdad son elásticas me compré estos arcillos porque me llamaron súper la atención y creo que son tres dólares y creo que les voy a dar un buen uso ahorita en verano y bueno aquí está me encantaron después me compré esto que esto es un earless y que es un earless esto yo se lo vi una muchacha en Londres imagínense tiene tiempo en el mercado pero bueno ahorita es que está llegando acá y es así son dos arcillos y te cae como collar si están interesadas les voy a dejar fotos en facebook y en instagram y todos esos links están abajo y se están poniendo full de moda y creo que les voy a enseñar a hacer uno porque de verdad está bien bonito y eso me costó esto me costó cinco dólares después me compré estas bolseras y estaban algo caras porque estaban a seis dólares pero es que son demasiado delicadas y demasiado bellas y de verdad tenía que comprármela y es esta así esta y es para ponérmela juntas las tres juntas pero sé que mi madrina me las quitará si llega porque a ella le gustan las bolseras así y esta así las tres quedan súper lindas así y seis dólares y ya y ya lo otro bueno esto fue en Hobby Lobby pero me compré fue desde el cordón y ya eso fue todo de accesorios si eso fue todo lo que compré de accesorios y ok ahora me fui a Bath & Body con una amiga el mismo día que fuimos a American Golfbister y estaba súper barato todo chicas súper 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 barato y agradecí no haberme comprado la cartera de Fresh Picket cuando estaba porque la rebajaron o sea normalmente costaba 10 dólares y yo la compré por 5 dólares y pues no le pedí bolsa porque ya que tenía la cartera y les empiezo a mostrar tenía estos cremas por 3 dólares y normalmente cuestan 11 y esta es de Salted Coconut y huele demasiado rico huele a coco a eso es lo que huele otra de 3 dólares fue esta chicas pero esta huele o sea como explicarles esta huele a esta dice que es de White Tea and Ginger pero esto huele a miel esto huele a miel de verdad o sea si tiene si tiene el olor del ginger pero esto huele a miel a mi me huele a miel este esta me salió en 2 dólares White Peach Poppies de 11 dólares pero a mi esto me salió en 2 dólares porque no sé estaba solita me imagino porque era la única y esto huele no sé es que es como con flores fruta huele demasiado rico otra que me compré que es por 3 dólares también esta de Apple solo se llama Country Apple y huele pero wow se recuerdan de la manzana de Victoria's Secret la vieja 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 a esto es lo que huele y cuesta 3 dólares después tenían el 50% de descuento estas o sea de 12 me salieron en 6 y es esta de Venecia de la colección de Italia y otro que me llevé fue este Cherry Blossom esta que está aquí y esta supuestamente esta me salió en 6 supuestamente estas cremas y esta presentación así duran 24 horas de verdad que huelen demasiado exquisito pero no sé si duran 24 horas yo siempre me estoy echando y después la misma promoción de siempre 3x10 me llevé estos Minis Splash porque considero que el tamaño mini es el perfecto porque puede tener varios aromas en tamaño perfecto me llevé este Bollywood Heart y esta huele a no sé huele rico no sé cómo escribirle algunos aromas de ellos porque simplemente huele rico esa es la descripción que le podría dejar y me llevé este Rum Honey's Cuddle Amore de la colección de Italia también uy este no sé a qué huele ni siquiera jamás no lo probé en la tienda pero me gustó mucho porque era todo rosada lindísima a mí me huele a rosa bueno tiene una rosa ahí en la presentación y me compré la nueva fragancia que es Pure Paradise y esta sí huele wow esto huele exquisito chicas exquisito espuma y después yo me compré por 4 dólares dos glosses y este es el primero Gilly Pops Blueberry y es este que está aquí está súper lindo y está súper pegostoso chicas pero me gustó el aroma y pues me calaré lo pegostoso pero está súper pegostoso no sé qué glosses pero los glosses de Bath & Body Works me gustó pero este está súper pegostoso y me compré el mismo de este el Rum Honey Scuttle Amore y este sí me gustó chicas me gustó bastante y aquí les dejo un poquito de swatch y mi amiga que compró también bastante ella se llevó dos glosses y le regalaron uno y me lo regaló porque a mí me gustaba pero estaba en precio normal y costaba 10 dólares y jamás iba a pagar 10 dólares por un gloss sí pero seguro pago por 10 dólares o la ya no sé pero bueno y es este Das Delicious y es bueno es súper delicioso de verdad queda súper lindo y bueno la cartera y aquí se la dejo y chicas eso fue todas mis compras acumuladas y bueno espero que hayan disfrutado este video y si les gustó dedito arriba nos vemos en el próximo si de verdad me corté el pelo y me volví loca y me raspe esta parte la respuesta es no es una peluca y espero que se hayan reído un ratito aunque sea no 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 ¡Suscríbete!